Dos, tres, cuatro, cinco, se va, se queda, a la vuelta, a la vuelta, ocho, nueve Desde la Ciudad de México y del puerto de Acapulco ¿Qué tal amigos y seguidores del Chaca Jaripeo? Bueno, pues el día de hoy vamos a acompañar al médico Gilberto Jiménez a la localidad de Tesca Vamos a una extraordinaria jugada, lleva 10 ejemplares, 7 de compromiso y 3 de regalo Esperamos si les gusta este bonito video, saludos a todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Qué? Y todos los tendidos arrastrando Hasta un palo los trae completos Y todos los trae completos no me hubiera puesto el sombrero y todo bien hola 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 ok 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 hola hello Hola, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 Ok, ok Hola, ¿qué tal mis amigos? 2, 3, 4 Hola, vamos a entrar al ruido compadito Ok, hola, hola 2, 3, 4, 5 ¿Qué tal señoras y señores? Buenas tardes Hola, hola, vamos a iniciar Calentando Plaza Vamos a mandar por ahí 3 torazos, 3 becerros Que los amigos ganaderos Traen de regalos Traen para acá Conténno a los riquetones Tentando a los riquetones Tentando a los riquetones Tentando a los riquetones Guel 74 Contén taking care. Hola, bueno Guel 74 Nostrad Fans A OPA Por eso voy a asegurar que este es el tono más madrero Y yo lo voy a llorar con mis frotas y sombreros Así, cierro, pariente, dice 1, 2, 3, 4, 5, se va, se queda, a la vuelta, a la vuelta 8, 9, 10, se agarra, se va, se va, se va, se va Cuidado, 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 camisales, camisales Ahí, ataque y a la vaca Ha hecho un aplauso, mi gente, ahorita Ha hecho un aplauso por ahí, compañero Ha hecho un aplauso, nombre de este, Torazo El hombre que ya lo tantea, señoras, señores, desde las alturas Aquí estamos, si no nos vamos, vamos a ver la primera Y una vez, muchacho, es suyo ¡Vamos, vamos! ¡Ale, ahí está, el resto, se va, 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 se va ¡Ale, ahí está, el resto, se va, 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 se estupenda, una jugada limpia, una jugada fenomenal, el geniente, arriba, aguantando metraña, aguantando el reparo, y que venga el desenlace, vamos a ver, pues mi gente, ¡échenme el aplauso bonito! Venga, eso sí, señoras, vamos a ver, ahí quedó la primera, viene el desenlace, va aterrizar y va a pisar la tierra, esto no termina, aterriza el hombre, sí señor, en la tierra vive. Para caiga harto maíz, para que los que están sembrando vida, tengan pues, tengan que sembrar mis amigos, órale pues para caiga harto elote de tamales, ¿qué va a ir trabajando, trabajando en el cajón de la fama y el dinero, ahí el isma aventándoselo, ¡oh no! Ahí está el jefe de cuadrilla, claro que sí lo debe de apoyar, así es, mis amigos, Isma de los Playones, ¡hierro, pariente! Se dice, uno, dos, tres, cuatro, siete, seis, la remota, siete, ocho, solo, solito, ya que no solito, nueve, diez, once, once, trece, catorce, quince, se va a la remota, abre todo el martillero, ahí está, seis, siete, diez, ocho, se va, se va el bolito, se va el bolito, se queda el bolito, se va el bolito, ahí está el calentano, ahí está el calentano, se está incorporando y vemos que por ahí está el centro, va a ir al centro, ahí está el centro, vamos a ver qué dice, por ahí el médico veterinario, ahí está el primer cabezal, cuáles los aplausos, señores y señores, ahí está el segundo de compromiso, señores y señores, ya no lo castigue, ya no lo castigue como se vea, vamos a esperar por ahí, ahí está, mira, ahí está su dueño, él sabe cómo manejar, cuidado, cuidado, ahí está el aplauso, señores y señores, si les gusta esta monta, échale un aplauso, para ahí, como el periódico, para ellos, señoras y señores, sea lo que Dios quiera, me gusta para que sea grande, me gusta para que sea buena, me gusta para que resume la plaza, sí señora, me gusta para que la gente se ponga de pie, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, venga a fuego, vamos a verla, aquí está, vengo, el toro con ¡Hola güey! La Palomilla de Isma de los Playones Ismael Mendoza El Ismael Mendoza ¡Ahí se va! ¡Agárrese! ¡Se va! ¡Se queda la fecha! ¡Se va! ¡Se aplaude público! ¡Se va! ¡Quítese! ¡Quítese! ¡Quítese lo que se lo pueda! ¡Ah! ¡Qué chaparrito! ¡Qué cabrón! ¡Vaya! 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 ¡El aplauso! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Para que el toro esté centradito! ¡Sí, señor! ¡Vamos a ver el espectáculo! ¡Para que el toro esté centradito! ¡Cien por ciento de reparo en esta noche! ¡Felidosísimo! ¡Rancho viento negro! ¡Sí, señor! ¡Fuego! ¡Vamos a ver! ¡Venga! ¡Aquí está pues! ¡Amagando el hombre! ¡Buscando la forma! ¡Buscando el pleito! ¡Sí, señor! ¡Vamos a ver! ¡En cualquier momento! ¡En cualquier momento! ¡Se va a dejar caer el hombre! ¡Aquí está, mis amigos! ¡Fuego! ¡Prepara! ¡Fuego! 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 ¡Agarrese! ¡Venga! ¡No se estrade! ¡Venga! ¡Aquí está! ¡No se estrade! ¡John! ¡No se vive! ¡No se vive! ¡Sí, señor! ¡Aquí está, mis amigos! ¡No seihat! ¡Por las noches de en todo! ¡No se guilty! ¡No se va a dejar caer! ¡İ! ¡Gracias! 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 ¡Ataque a la baja! ¡Ha hecho un aplauso, Miguel! ¡Gracias!